Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí, que de cosas irán a contarte cuántas otras sabrás tú de mí. Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como éste jamás existió. Que mis ojos jamás han llorado como aquella noche. Que te dije adiós, que deseo volver a tu lado. Tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Que te quiero, sabrás que te quiero. Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios.